Bueno, ¿qué significa este nuevo circuito aquí? Y bueno, mayor seguridad, mayores garantías para los ciudadanos. En una zona como es esta, que no solo tiene una vida comercial muy grande en todo este barrio, sino que aparte, por lo que es el disfrute de esta zona, la Rambla Montevideo, que la verdad que es una de esas hermosuras que disfrutamos los montevideanos, vienen decenas de miles de montevideanos de todos los barrios a disfrutar. Y bueno, el que haya casi 400 cámaras en estos barrios, más los miles que va a haber en Montevideo y el resto del país, creo que contribuye a usar la tecnología en sentido positivo. Tampoco es que sea un tema invasivo, sino porque no es que esté permanentemente una persona mirando cada cámara que hace, sino que son software que permiten detectar determinadas situaciones para también prevenir y después reprimir en el caso de que hace concreto delito. Así que, una buena noticia. Usted que recuerde permanentemente la ciudad, ¿se puede decir que este es un clamor popular, este es un reclamo que ustedes reciben en todos los barrios? El tema de la seguridad, yo creo que transversaliza la sociedad, es más, cuando tú miras que hay 4, el 90% de las rapeñas se concentran en 4 municipios, quiere decir que hay, digamos, y no son justamente de repente a veces los de mayor poder económico, quiere decir que ahí es un problema que se da a lo largo y ancho de la ciudad. Yo creo que es algo que, perdón, la sensación de seguridad es inherente a la estabilidad, al disfrute de una persona. Una persona, si no se siente segura, le cuesta disfrutar. Por lo tanto, yo creo que todo lo que se haga para colaborar con la seguridad sin invadir la privacidad del ciudadano, que es un tema que también creo que hay que reivindicarlo, me parece positivo. Gracias.